Coahuila Construye Con esta obra, cruzamos más seguros, sin el riesgo de pasar por las vías del tren. Coahuila Construye el Puente Superior Vehicular Analco en Ramos Arispe, con una inversión de 100 millones de pesos. No sabes cómo nos beneficia esta obra, no sólo a mí, sino a todos. Coahuila, un estado con energía.